Hola a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de este seminario en línea. Soy Erika Podest y a continuación estaré haciendo una demostración sobre cómo utilizar los datos de Jedi. El siguiente material fue preparado por Cole Kreville, quien es científico de datos, trabajando como contratista en el Centro de Almacenaje de Datos de la NASA, conocido como el Centro de Archivos de Procesos Terrestres Distribuidos o el LP-DAC en inglés. Cole presentó este material en la sesión de inglés y RSET lo ha traducido al español y yo lo estaré presentando. En la sesión al final de preguntas y respuestas, Cole estará ahí y estará contestando sus preguntas. Estaremos haciendo una traducción simultánea, así que por favor les pedimos que sean pacientes, ya que el proceso será un poquito más lento. Comenzamos con un resumen sobre el Centro de Almacenamiento de Archivos, el LP-DAC, la misión Jedi y los productos LiDAR de Jedi, que están archivados y son distribuidos por este Centro de Almacenamiento, el LP-DAC. Después, te mostraré un ejemplo de un caso de estudio sobre cómo utilizar los datos de Jedi y luego pasaré algunas demostraciones en vivo y explicaré cómo acceder a los datos de Jedi y también explicaré los tipos de recursos disponibles por medio del LP-DAC para procesar y visualizar los datos de Jedi. Una vez que haya mostrado cómo encontrar, acceder y procesar los datos de Jedi, haré una demostración sobre cómo pueden comenzar a mapear los datos de Jedi en 3D, utilizando QGIS. Todo esto será con la versión 1 de los datos de Jedi, pero dentro de los próximos meses, la versión 2 estará disponible y por ello también demostraré cómo extraer datos de la versión 2 de Jedi, utilizando Earth Data Search. La versión 2 de Jedi tendrá metadatos actualizados y datos suborbitales, lo cual permitirá hacer búsquedas en áreas específicas y extraer esas áreas solamente utilizando Earth Data Search, una vez la versión 2 sea públicamente accesible. Después de eso, hablaré brevemente sobre los planes para agregar Jedi a la herramienta en línea llamada APPEARS y por último mostraré dónde pueden acceder materiales de aprendizaje en línea. El Centro de Almacenamiento de Datos LP-DAC de la NASA se encuentra en Sioux Falls, Dakota del Sur, en el Centro Eros del Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS. Es posible que algunos de ustedes reconozcan este centro, ya que también es donde se archivan las imágenes Landsat. Es uno de los Centros de Almacenamiento de Datos del Sistema de Observación e Información de la Tierra o EOSDIS de la NASA. El LP-DAC se enfoca principalmente en archivar y distribuir productos con enfoques terrestres derivados de satélites de la NASA. Además de archivar y distribuir productos con enfoques terrestres derivados de satélites de la NASA, el LP-DAC también brinda servicios y apoyos para avanzar en el acceso, comprensión y uso de sus datos para diversas y extensas comunidades, que es lo que esperamos lograr aquí hoy. Aquí pueden ver algunas de las otras misiones que el LP-DAC apoya, incluyendo MODIS, ASTOR, VIRS, ECOSTRESS y HLS. Pero hoy nos enfocaremos en los datos LIDAR de JEDI. JEDI es un acrónimo en inglés que significa la investigación global de ecosistemas dinámicos. Es un instrumento LIDAR de retorno de onda completa, en inglés conocido como Full Waveform, que produce observaciones detalladas de la estructura tridimensional de la superficie de la Tierra. El objetivo de la misión es caracterizar la estructura de los ecosistemas y su dinámica para poder hacer una cuantificación y comprensión radicalmente mejorada del ciclo del carbono y la biodiversidad de la Tierra. JEDI fue lanzado el 5 de diciembre de 2018 y es un sensor que opera en la Estación Espacial Internacional. Es probable que JEDI permanezca en órbita hasta septiembre del 2022, pero podría extenderse potencialmente hasta el 2023. El instrumento JEDI consta de tres láseres, dos láseres de máxima potencia y un láser que se divide en dos ases, produciendo un total de cuatro ases. A partir de ahí, cada ases se difumina, lo que produce un total de ocho transectos de tierra, lo que da como resultado cuatro pistas de ases de máxima potencia y cuatro pistas de ases de cobertura. Los cuatro transectos de ases de máxima potencia pueden ser más adecuados para penetrar en vegetación densa. Cada as de JEDI consta de muestreos de la superficie terrestre con una huella de aproximadamente 25 metros de diámetro, espaciados cada 60 metros a lo largo de la vía, con transectos de ases espaciados aproximadamente a 600 metros en la dirección transversal a la vía. Así que el ancho total de la vía transversal es de alrededor de 4.2 kilómetros. Ya que JEDI está en la Estación Internacional Espacial, orbita la Tierra 16 veces al día, entre aproximadamente 52 grados de latitud norte y sur. Pero debido al pequeño ancho de franja, JEDI solo cubre una pequeña porción de la superficie terrestre y depende de la órbita de la Estación Internacional Espacial para adquirir nuevos datos sobre nuevas ubicaciones. Algo por recalcar es que la Estación Espacial no tiene una órbita regular. JEDI recopila datos tanto durante el día como durante la noche y de hecho las adquisiciones nocturnas pueden ser más adecuadas para usar sobre vegetación densa, ya que no hay interferencia del sol. JEDI requiere condiciones libres de nubes para poder adquirir con éxito observaciones precisas de la superficie terrestre. JEDI también recopila observaciones de retorno de onda completa full waveform que luego se utilizan para generar la altura de la vegetación, la estructura vertical de la vegetación y la elevación de la superficie. Y estas métricas ayudan a caracterizar los procesos del ciclo del agua y el carbono, al igual que la biodiversidad de un hábitat. Hay tres productos JEDI disponibles públicamente que son archivados y distribuidos por el LPDAC. Actualmente, todos estos son productos de la versión 1, o sea, son generados, han sido generados en la versión 1. Y sin embargo, los productos de la versión 2 están en camino y con suerte estarán disponibles públicamente en un futuro próximo. Entonces, comenzando con los datos de nivel 1, están los productos de nivel 1B, que son los 4 waveforms, las ondas completas geolocalizadas, y conjuntos de datos de soporte asociados con cada pulso de láser para cada uno de los ocho haces de JEDI. Los conjuntos de datos de este producto incluyen las formas de onda completas geolocalizadas, los parámetros de geolocalización y las correcciones geofísicas. A partir de ahí, tenemos el producto de métricas de elevación y altura de JEDI, que estos son el nivel 2A, que toma los datos de la forma de onda y los interpreta en métricas significativas, que incluyen la elevación del suelo, la altura de la parte superior del docel, métricas relativas de energía de retorno, que describen la estructura vertical de la vegetación, y otros productos interpretados de la onda de retorno completa. Por último, están los datos de nivel 2B, los cuales son métricas de perfil vertical y cobertura del docel, que es el producto en el que nos centraremos principalmente hoy. El propósito del producto L2B es extraer métricas biofísicas de cada forma de onda de JEDI, según la probabilidad de las brechas en la vegetación. Las métricas incluyen la cobertura de copa, índice de área foliar, o PAI, densidad de volumen foliar por área, o PAVD, y diversidad de altura del follaje, o FHD en inglés. Luego veremos la versión 1 de estos productos, pero estén atentos a la versión 2, donde los datos se dividirán en gránulos suborbitales, lo que será bueno, porque resultarán en tamaños de archivos más pequeños para descargar, y también tendrán una geolocalización más precisa, de alrededor de 11 metros en la versión 2, en comparación con alrededor de 25 metros en la versión 1. Por último, quería recalcar o aclarar que el LP DAC solo archiva y distribuye datos de nivel 1B, nivel 2A y nivel 2B, a nivel de huella o de muestreo. Los productos de métricas de altura de vegetación cuadriculados de nivel 3 y los productos de biomasa de nivel 4 estarán disponibles por medio de otro centro de almacenamiento de datos de la NASA. Ese centro es llamado el Laboratorio Nacional Oak Ridge de la NASA, o en inglés, Ornald DAC, y estarán disponibles en un futuro próximo. Entonces, hoy vamos a imaginarnos que trabajamos para el Servicio Nacional de Parques en el Parque Nacional Redwood, en el norte de California. Es un parque que tiene los árboles más altos del mundo, los árboles Redwood. El Servicio de Parques Nacionales está buscando usar Jedi para crear un mapa 3D de la elevación y la altura de la vegetación del parque, utilizando los 18 meses de datos de la versión 1 que están disponibles. El objetivo es crear un mapa 3D de referencia, de elevación y también de altura de la vegetación en todo el parque. Así que esto podría ser muy útil en caso de un desastre natural, como un incendio forestal, por ejemplo, una inundación o un deslizamiento de tierra, donde querrían saber cómo era el bosque antes y después del desastre. El Servicio Nacional de Parques planea encontrar datos de Jedi que cubren su región de interés usando la herramienta Jedi Finder. Luego usarán los enlaces que proporcionará Jedi Finder para descargar los datos, recortarán esos datos para el área de interés y procesarán los archivos usando el Jedi Subsetter Data Prep Script. Y finalmente visualizarán los datos en 3D usando QGIS. Ahora comenzaré la demostración en vivo para mostrarles dónde pueden encontrar recursos para comenzar con los datos de Jedi. Pueden seguir la demostración en sus computadoras, pero es recomendable que simplemente observen la demostración y la repitan con calma después de este seminario. Así que comencemos por visitar el sitio web del LP DAC. Les recuerdo que esta grabación estará disponible en línea en las próximas 24 horas, así que ustedes podrán repetir este ejercicio a su propio ritmo. Ok, al hacer clic en ese enlace, vamos a la página principal del LP DAC y ahora seleccionamos la opción Data y Get Started with Data. Comenzamos con los datos y en esta página seleccionamos Collection Overview, Descripción General de la Colección de Datos. Así que la página tiene una descripción general de los datos del LP DAC, información sobre diferentes misiones, MODIS, Aster, VIRS, ECOSTRESS, pero hoy el enfoque es en Jedi, así que seleccionamos Jedi y aquí pueden obtener información general sobre Jedi, Jedi Overview. Y ahí tienen mayores detalles, cosas como nomenclatura de archivos, que siempre es muy útil, pero hoy seleccionaremos la tabla de productos de Jedi o Jedi Products Table. Así que aquí hay una lista de los diferentes productos de Jedi y seleccionamos los datos de nivel L2B que contienen métricas de cobertura de vegetación y perfiles verticales. Así que ese enlace nos lleva a la página principal de los datos de nivel L2B de Jedi. Por lo tanto, incluye información muy útil como una descripción del producto, características incluyendo metadatos a nivel granular, una tabla para ver todas las diferentes capas incluidas en el producto L2B y algunas de sus características de metadatos. También incluye información sobre la calidad del producto y cualquier problema conocido. Y así que, bueno, me desplazo hacia arriba. Ahora quiero mostrarles los botones ubicados en la parte superior y comenzamos aquí con Citation o Referencias. Nos lleva al generador de referencias y seleccionamos el estilo de referencia que preferimos, en este caso APA, y vemos que aparece la referencia relevante si desean utilizar datos de Jedi en su investigación. Y realmente queremos alentarlos a que utilicen estas referencias de los datos de Jedi y esto ayuda al equipo de científicos de Jedi y a otros usuarios poder ver cómo se están siendo utilizados los datos de Jedi, lo cual les demostraré próximamente. Así que la siguiente opción que quiero repasar es el de acceso de datos, el cual nos lleva a una lista de herramientas en el LP-DAC disponibles para acceder los datos de Jedi. En particular, si eres ese tipo de persona que solo quiere acceder directamente al lugar donde residen los datos, entonces puedes hacer clic en este enlace aquí a la derecha y esto te llevará directamente donde están almacenados todos los datos de Jedi de nivel L2B. Hoy veremos los datos en el Earth Data Search que nos ayudará a recortar los datos y también vamos a ver el Jedi Subsider Data Prep Script y la herramienta de Web Service. Así que a continuación quiero enseñarles el botón de uso de datos o Using the Data. Aquí al seleccionarlo se abrirá un menú que contiene materiales de aprendizaje en línea relacionados a los datos de nivel L2B de Jedi. Aquí tenemos una capacitación con Jupyter Notebooks sobre cómo comenzar a trabajar con los datos L2B de Jedi en Python, lo cual les permitirá comenzar a utilizar los datos de Jedi en una forma más interactiva por medio de Jupyter Notebooks. También hay una grabación de una presentación sobre Jedi y lo otro que quiero enseñarles es la lista de publicaciones. Mencioné que si utilizan los datos L2B de Jedi e incluyen una referencia sobre los datos Jedi en su publicación, podremos encontrar la publicación una vez sea publicada y también incluiremos la publicación en la lista de publicaciones de la página del LPDAC para que otros usuarios puedan ver cómo se están utilizando los datos L2B de Jedi. Ok, entonces el último botón que quiero enseñarles es el botón de documentación. Aquí hay información, PDFs, información sobre los algoritmos que se utilizaron para generar los diferentes productos, hay guías de usuarios, diccionario de datos. Y una guía de la herramienta para buscar y recortar datos. Y es esta última herramienta la que me voy a enfocar ahora, el Jedi Spatial Quering and Subsetting Quick Guide, que fue creada para encontrar datos para un área de interés y explica cómo recortar esos datos para el área y periodo de interés utilizando Earth Data Search. Así que abriré esa guía rápida y podemos ver, vamos a poder ver que el factor motivador por la cual fue creada esta guía rápida es para poder trabajar más fácilmente con los datos de la versión 1 de Jedi. Esto no lo podíamos hacer sobre un área de interés utilizando Earth Data Search. Y esto significaba que era muy difícil encontrar los datos de Jedi que cubrían un área de interés en específico. Había que descargar los archivos completos y luego encontrar las órbitas que específicamente cubrían un área de interés. Así que ya que los archivos eran muy pesados, este proceso no era el más eficiente. Y para aliviar algunos de esos problemas, de acceso a los datos se creó la guía rápida. Hay dos formas diferentes para encontrar datos de Jedi sobre un área de interés. Entonces, el primero es, el que está aquí, es encontrar los gránulos para el área de interés de acuerdo a una región de interés. Y se creó el Jedi Finder para esto, que es un servicio en línea donde el usuario define el producto que le interesa y entonces definen este producto con un cuadro delimitador. Y la herramienta identifica los gránulos de órbita que cruzan la región de interés que se define. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el Jedi Finder y lo que va a hacer esto es abrir, abrirá el buscador de Jedi. Ok, entonces seleccionamos Jedi Finder, vamos al buscador de Jedi y esto no, aquí voy a mostrar una demostración en el navegador, pero tengan en cuenta que pueden acceder a esta herramienta usando la línea de comandos o Python o R, o cualquier sea su lenguaje de programación favorito. Ok, entonces seguimos haciendo clic aquí en el ejemplo. Mientras carga, pueden ver aquí que es el producto Jedi L1B y el cuadro delimitador con la latitud superior izquierda, longitud superior izquierda, latitud inferior derecha y longitud inferior derecha. Ahora vamos a la otra ventana y vemos los resultados de la búsqueda, una lista de todos los gránulos de órbita completa de Jedi que cruzan la región de interés. De forma predeterminada, se devuelven como archivos en formato GeoJSON, pero pueden cambiar el formato si suben al enlace arriba y agregan Add Output es igual a HTML, así que, y también si les interesa el producto L2B, lo pueden cambiar aquí y presionan entonces Enter. Algo que señalar es que tienen que ser pacientes, ya que los resultados de las búsquedas pueden tardar en cargar. Acuérdense que la herramienta trata de encontrar intersecciones sobre el área de interés en miles de órbitas, así que tengan paciencia mientras se carga. Ok, entonces, lo bueno aquí con los resultados en formato HTML es que los enlaces están en realidad hipervinculados y pueden hacer clic y descargar los datos Jedi para su región de interés directamente en su navegador web, si así lo prefieren. Ok, ahora volvemos a la presentación PowerPoint y hemos hecho una búsqueda de datos de Jedi sobre una región de interés y hemos encontrado con éxito los datos que cubren nuestra región de interés. Ahora, hay dos formas diferentes de crear un subconjunto de datos. Mostraré ambas opciones hoy, pero antes de hacerlo, quería hacer una comparación para ayudarles a determinar qué herramienta utilizar para crear subconjuntos de datos con los datos de la versión 1 de Jedi. Con la tabla aquí, pueden comparar las diferentes opciones entre ambos métodos, pero en general recomendaría usar el script de preparación, el Data Prep Script, de datos de subconjunto de Jedi, o sea, el Jedi Subsetter, si están cómodos trabajando con Python y con la línea de comandos. Con esta herramienta, pueden descargar las órbitas de Jedi completas, pueden buscar subconjuntos de datos de Jedi por medio de un shapefile o región GeoJSON de interés y pueden buscar los archivos de salida del subconjunto y exportarlos como archivos GeoJSON y después importarlos y visualizarlos directamente en su software de GIS. Por otro lado, recomendaría usar los servicios de búsqueda de subconjuntos de Earth Data, Earth Data Search, si están buscando una herramienta que sea interactiva, si no desean descargar órbitas Jedi completas y si están buscando archivos de salida en formato HDF5. Si prefieren no descargar las órbitas Jedi completas, pero desean que los archivos sean GeoJSON, pueden usar el script de preparación de datos Jedi, el Jedi Subsetter, para convertir los archivos del subconjunto de HDF a archivos GeoJSON. Además, si en el futuro están trabajando con los datos de la versión 2 de Jedi, probablemente sea preferible simplemente usar los servicios del subconjunto de búsquedas de Earth Data, Earth Data Search, y opcionalmente usar el Data Prep Script, el script de preparación de datos para convertirlos a GeoJSON, si ese es el formato de archivo de salida que desean. Entonces, ahora regresamos a la guía rápida en línea y bajamos a la sección de subconjuntos de datos. Entonces, nuevamente, hay dos opciones de trabajo. Vamos a ver ambas hoy. Ambas comienzan utilizando el servicio web de Jedi Finder para que puedan encontrar los gránulos de Jedi en su región de interés. Y lo que haremos ahora es una subconfiguración espacial y de bandas. La primera opción de trabajo que les mostraré es cómo descargar los datos directamente. Como pueden ver, hay instrucciones para ello aquí y luego se utiliza una secuencia de comandos de Python para procesar los datos. Entonces, tenemos una lista de enlaces de los datos de Jedi que nos gustaría descargar. No voy a dedicar mucho tiempo aquí, pero solo quería mencionar que hay una gran cantidad de diferentes materiales de aprendizaje en línea a su disposición para mostrarles opciones sobre cómo descargar de forma masiva esos gránulos de Jedi, incluyendo el uso de la herramienta Dock to Disk. Hay un conjunto de instrucciones sobre el uso de comandos en línea como WeGet o Curl. También hay códigos tanto en R como en Python y estos utilizan la lista de archivos del Jedi Finder Web Service y descargan en forma masiva esos archivos al sistema operativo local del usuario. No haré una demostración sobre eso, pero asumiremos que lo hicimos y descargamos datos de Jedi para mostrarles la siguiente parte que consiste en crear el subconjunto de datos. ¿Ok? Así que aquí pueden ver en el paso B, Step B, necesitamos crear nuestro subconjunto de datos y la primera opción de trabajo que voy a mostrar es la creación del subconjunto de datos, ya sea por región de interés o por bandas y exportarlos a GeoJSON, también conocida como el Jedi Subsetter. ¿Ok? Así que este es un código pitón ejecutable desde la línea de comando que permitiría crear subconjunto de los datos descargados anteriormente. El área de interés fue definida por medio de un shapefile o un GeoJSON o un cuadro delimitador. Hay varias opciones. Y el resultado es una lista de subconjuntos de capas de cada uno de los productos de Jedi que han descargado. Y siempre pueden agregar capas adicionales. Entonces, el código creará un subconjunto y enviará esos datos a archivos GeoJSON que luego podrán cargar fácilmente en su software de GIS o el software que ustedes elijan cualquier software que ustedes deseen usar. Ok. Entonces, seguimos y hacemos clic en Jedi Subsetter y esto y esto nos llevará al repositorio Bitbucket de datos del LP DAC y aquí es donde se publican todos los materiales de aprendizaje en línea del LP DAC que están basados en códigos. y lo pueden ver aquí. Así que quiero recalcar que tendrán que descargar el código de Python y configurar un entorno de Python compatible para ejecutar la herramienta Jedi Subsetter. Si no están familiarizados con Python no se asusten, es bastante simple comenzar y el LP DAC tiene instrucciones paso a paso sobre exactamente cómo ejecutar todo. Pueden ver aquí que deben de descargar el código Python de Jedi Subsetter. Entonces repasamos las instrucciones paso a paso sobre cómo configurar un entorno Python compatible y de nuevo explicamos cómo ejecutar el código exactamente para lo que estén buscando. Así que definitivamente lean el archivo README antes de comenzar y ahí encontrarán instrucciones sobre cómo configurar todo. ¿Ok? Entonces ahora el script execution vamos a asumir que han configurado un entorno Python compatible. Descargamos el código de preparación de datos. Ahora necesitarán abrir su interfaz de línea de comando favorita. Si usan Mac, si están usando Mac o Linux, esto podría ser un terminal o podría ser el sistema de comandos en línea en Windows. En este ejemplo utilizamos Commander como el interfaz de línea de comandos y aquí pueden ver que estamos en el directorio en el que vamos a ejecutar el código. ¿Ok? Así que ahora aquí descargué el código y activé este entorno de Jedi Python y pueden ver que he ejecutado esto anteriormente así que seguiré adelante y presionaré la flecha hacia arriba para volver a activar este último comando que utilicé. ¿Ok? Así que pueden ver que acaba de llamar a pitón Jedi Subcenter punto Subcenter punto pi guión guión directorio y ese directorio será el directorio que contiene los gránulos de Jedi que han descargado. Luego guión guión r punto roi y aquí voy a usar un archivo geojson con los límites del parque nacional Redwood. También podría ser un archivo shapefile o un cuadro delimitador. ¿Ok? Y luego hay comandos adicionales guión guión sds si necesitan agregar capas adicionales que no están incluidas en el valor predeterminado en guión guión beams si solo desean subconjuntos y exportar ciertos transectos de Jedi. ¿Ok? Así que al presionar Enter va a procesar y verán algunos comentarios que permitirá saber que se procesará de forma masiva a través de todos los archivos de Jedi y lo que ha encontrado. Así que aquí podemos ver que encontró tres archivos de Jedi en mi directorio. Un punto por recalcar es que también deben de ser pacientes. Estos son archivos muy grandes y complejos que incluyen millones de tomas. Incluso para una región de interés pequeña como el Parque Nacional Redwood. Pueden tomar unos minutos procesar estos archivos. así que si solicitan un área más extensa como por ejemplo todo el estado de California tomará aún más tiempo. Entonces vamos a esperar los resultados les mostraré los resultados de la ejecución anterior así que voy a seguir adelante y abrir QG's aquí estamos en QG's y aquí agregué un mapa base satelital de Google tenemos el océano pacífico a la izquierda el norte de California a la derecha y las líneas azul claro representan los límites del Parque Nacional Redwood. He incluido un par de capas más aquí incluí una imagen NAIP del 2020 NAIP es una imagen óptica adquirida por medio de una plataforma aérea y las descargué del USGS Earth Explorer estas imágenes no se encuentran en la plataforma del LP DAC pero están disponibles a través del USGS Earth Explorer esta fotografía aérea es de alta resolución y eso hace que realmente sea fácil ver con más detalle los aspectos de la superficie que otras imágenes de teledetección no pueden proporcionar ok entonces luego debajo de esa imagen también hay un modelo de elevación digital un DEM de la NASA que es una versión mejorada de SRTM y que extraje a través de la herramienta de appears la cual les mostraré más adelante ok así que podemos seguir adelante y encontrar nuestros archivos de salida que aquí los tenemos recuerden que tenía tres archivos Jedi así que el resultado tras ejecutar el código son tres archivos GeoJSON de salida y voy a tomar el archivo L2B de Jedi y arrastrarlo y soltarlo directamente en QGIS así que aquí pueden ver cómo se ve voy a cambiar el color para que sea un poco más fácil de ver hagamos todo naranja bien entonces lo que estamos viendo aquí es el archivo GeoJSON es un archivo vectorial de aquí y entonces cada disparo o iluminación de Jedi es un punto individual y luego si contamos a través de aquí pueden ver que hay 8 transectos de AS en la dirección transversal al sensor y están espaciados aproximadamente a 600 metros de distancia entonces cada disparo de Jedi está aproximadamente 60 metros de distancia el diámetro de la huella es de aproximadamente 25 metros para cada disparo ahora si hago clic en el botón derecho en abrir tabla de atributos quiero mostrarles cómo están estructurados los datos antes de comenzar a visualizarlos aquí pueden ver cuando abro la tabla de atributos que cada fila es un disparo o toma de Jedi o una sola observación derivada de una onda completa lo cual es luego creada en una métrica de L2B así que la primera toma que tenemos aquí es el número de toma que termina en 7207 ok y pueden ver la posición latitud y longitud en la que vino de las o sea el bin 0000 algo por recordar es que cualquier dato que tenga un perfil vertical que es este parámetro el z z ok aquí es que es de 5 metros así que lo separamos en una columna específica para la variable en cada altura entonces aquí pueden ver la cobertura z es de 5 metros por 2 es igual a 10 0.0266 para esa toma específica al seguir horizontalmente hacia la derecha nuevamente cada columna será uno de los datos de Jedi ok así que ahora quiero centrarme en el indicador de calidad de Jedi aquí el quality flag de L2B este indicador de calidad es un indicador sí o no sobre la calidad de la toma significa que una toma específica ha pasado por una serie de filtros de calidad que la definen como de mala calidad o de buena calidad entonces un valor cero significa que se consideró que el disparo tenía una baja calidad si el filtro si filtro al hacer clic en el encabezado de la columna que se encuentra aquí puedo ver todas las tomas que se consideraron de baja calidad mientras que un valor de calidad de uno indica que la toma cumplió con los requisitos para ser considerada una toma de buena calidad ahora seleccionaré todas las tomas de baja calidad y les mostraré cómo hacer un filtrado de calidad rápido así que voy a presionar este lápiz para para alternar el modo de edición presionaré el botón rojo características seleccionadas y guardaré mis ediciones y luego alternaré la edición ok y ahora pueden ver en un en solo unos segundos que ya hemos filtrado los datos de nuestra órbita de Jedi ahora voy a cerrar la tabla de atributos y regresamos a QGIS lo siguiente que quiero mencionar es que en un seminario en línea anterior mostré una visualización en 2D donde observamos la altura de la vegetación en dos dimensiones entonces si eso es lo que les interesa definitivamente sugiero que consulten ese seminario web pero hoy veremos todo en 3D antes de comenzar solo voy a desactivar las imágenes de la NAIP y de Google ok ok entonces al seleccionar plugins hoy usaremos el plugin QGIS 3Js este aquí y este plugin es particularmente bueno para trazar datos vectoriales en 3D dimensiones y aquí les mostraré cómo funciona pueden ver aquí que ya lo instalé pero si recién están comenzando a usar este plugin deben de buscar en la parte superior aquí y luego hacen clic en instalar plugin ok ok entonces vamos al menú arriba seleccionamos web QGIS 3Js y esto resultará en un mapa tridimensional de nuestros datos aquí pueden comenzar a ver si hacen clic con el mouse los resultados en un plano tridimensional y voy a hacer zoom podemos comenzar a ver los datos que se cargan el programa detecta automáticamente si hay un modelo de elevación digital cargado de lo contrario pueden agregarlo y aquí pueden ver que estamos usando el modelo de elevación digital de la NASA lo primero que quería mostrarles es cómo configurar esto así que haré doble clic para abrir las propiedades de la capa y aquí me gustaría incrementar el nivel de remuestreo a lo más alto que pueda y luego resolución lo mismo resolución lo más alto posible y luego me gusta tener un fondo transparente así que selecciona esa opción ahora podemos comenzar a explorar y realmente comenzar a comprender mejor cómo se ve la elevación y la topografía de nuestro parque nacional para orientarlos el azul es el nivel del mar hay un valle de río que cruza nuestra área de interés y luego incrementa la elevación a medida que avanzamos hacia el interior de California una cosa que siempre me gusta señalar también es que uno puede es esta flecha para siempre tener presente dónde es el norte entonces cuando uno empieza a trabajar en tres dimensiones es muy fácil confundirse ya que no siempre uno trabaja con la orientación correcta así que les voy a mostrar aquí pueden ir a scene y luego decorations y pueden agregar así la flecha hacia el norte entonces aquí estamos mirando desde el océano más o menos hacia el sureste a medida que avanzamos ok entonces lo siguiente es cómo agregar los datos de Jedi activamos la casilla de Jedi y pueden ver que me agrega estos círculos que parecen pelotas de tenis color naranja así que seguimos y hacemos el doble clic en las propiedades de la capa en cuanto al tipo de objeto me gusta usar el cono que porque parece como pequeños árboles de navidad y lo que lo hace más fácil en mi opinión visualizar la elevación de los árboles bajo Z coordinates queremos hacer la comparación en relación con el DM de la NASA ok y luego debajo del radius aquí los radios siempre me gusta poner 25 indicando el diámetro de la huella de 25 metros de cada disparo de Jedi luego bajo expression aquí height para la altura vamos a escribir RH 100 dividido por 100 ahora la razón por la cual agregamos esta expresión en lugar de RH 100 es que en el producto L2B o RH 100 la altura de la vegetación está en centímetros entonces dividimos por 100 para convertirla en metros que son las unidades que se usan en el mapa tridimensional entonces al presionar ok vemos la altura de la vegetación de Jedi y otras características interesantes que si presionan control mientras mueven el mouse evitarán que se mueva en un tercer eje ok así que podemos comenzar a ver áreas donde la altura de la vegetación es baja como es de esperar a lo largo del río aquí y la altura de la vegetación es alta o incrementa a medida que avanzamos hacia las montañas pueden explorar este resultado más a fondo para ver cómo varía la estructura vertical ahora por último voy a cargar la imagen de NAIP la imagen aérea esta es una fotografía de alta resolución y está disponible como mencioné por medio del USGS Earth Explorer y creo que estas imágenes son adquiridas cada uno o dos años en la mayor parte del territorio continental de los Estados Unidos es una imagen TIF de alrededor de 100 gigabytes y por eso tarda un poco en cargarse así que vamos a esperar a que se cargue la imagen y tan pronto eso ocurra entonces podemos ver más claramente ok aquí podemos ver claramente la vegetación en nuestra área de interés así que a medida que avanzamos hacia el interior la topografía varía algunos altos riveles relieves colinas altas vegetación alta me enfocaré en esta área en particular tenemos el valle del río el cual también tenemos el alto relieve y a medida que avanzamos desde el valle en ese relieve vemos que la altura de la vegetación es alta pero cuando llegamos a esta cresta aquí la altura de la vegetación es significativamente más baja no estamos seguros si es porque es un tipo diferente de bosque o tal vez un bosque de secuellas más jóvenes pero realmente es increíble ver cómo pasamos de una altura de vegetación muy alta a otra bastante más baja y es fascinante lo que podemos ver en esa tercera dimensión utilizando los datos de Jedi así que luego en el contexto de desastres naturales podrían usar esto guardarlo como una especie de mapa tridimensional de referencia del parque nacional por ejemplo podría haber algo un desastre natural una inundación en un río un incendio forestal deslizamiento de tierra donde luego podríamos regresar y reconstruir cómo era la estructura tridimensional del parque nacional antes y compararla a cómo quedó después del desastre entonces es un curso intenso para comenzar el mapeo tridimensional de los datos de Jedi en QGIS así que voy a volver a la guía rápida y esa es nuestra primera opción la que enseñé es un poco más manual es un poco es más práctica la segunda opción de trabajo es el uso del Earth Data Search de la NASA en particular quiero enfatizar que voy a mostrar cómo se verán los datos de la versión 2 de Jedi y cómo sería esa segunda opción de trabajo al usar el Earth Data Search Engine de la NASA así que la versión 2 tendrá algunas mejoras importantes que les permitirá realizar consultas espaciales de los gránulos suborbitales de Jedi les permitirá recortarlos a su región de interés y descargar esos subconjuntos de datos todos en la misma aplicación será mucho más fácil para los usuarios así que ahora lo que haré es iré al navegador donde buscarán el search.earthdata.nasa.gov y lo que ven aquí no está en línea todavía pero así que pero así será una vez que la versión 2 esté en línea los datos con los cuales haré esta demostración son de la versión 2 como mencioné no están accesibles al público todavía así que aquí estamos en la página de Earth Data Search de la NASA y para aquellos que no estén familiarizados con este portal es realmente el portal para todos los datos de la NASA no solo el LP-DAC y les explicaré cómo acceder los datos de Jedi así que desde aquí y explorar los servicios de subconfiguración que estarán disponibles con la versión 2 también la configuración para crear subconjuntos de datos de Jedi que les demostraré a continuación la pueden aplicar con los datos de ISAT 2 para aquellos que les interese trabajar con esos datos así que escribimos Jedi aquí en la barra de búsqueda olvidé comentar que necesitan una cuenta para acceder los datos de Jedi abrir una cuenta es gratis y simplemente tienen que registrarse simple es rápido pero necesitan una cuenta para acceder los datos ok al buscar Jedi aparece una lista de productos y este primer producto que aparece aquí es la versión 2 de los datos de L2A son métricas de elevación y de altura de vegetación una vez más estos no están disponibles públicamente pero lo estarán en un futuro próximo así que al hacer clic en ese producto vamos a buscar datos de Jedi sobre el país de Kenia vamos acá a la columna a la mano derecha seleccionamos la figura de una caja dibujamos el cuadro del imitador sobre Kenia y lo que comenzarán a ver aquí en estas líneas verdes es la intersección espacial de los gránulos de las subórbitas de Jedi que cruzan la región de interés que delineamos ok así que al reducir el zoom pueden ver cómo se dividen estos gránulos aquí pueden ver que hay dos subórbitas diferentes y luego aquí hay dos subórbitas otras dos subórbitas diferentes esta herramienta resultará en tamaños de archivos más pequeños pero seguirán siendo archivos bastante grandes y para ello está el Jedi Subsetting Service ahora para descargar vamos al rectángulo verde que dice Download All y hacen clic ahí y voy a demostrarles el Subsetting Service ok para crear subconjuntos presiono Edit Edit Options o editar opciones y activamos Customize personalizar ahora si se desplazan hacia abajo hay una opción para la subconfiguración espacial o Spatial Subsetting y activo el buzón Click to Enable para habilitar esta opción pueden ver aquí que la herramienta ha cargado las coordenadas del cuadro del imitador y luego si nos desplazamos hacia abajo también podemos hacer un subconjunto de acuerdo a las bandas o capas ok en aparte con la lista de los diferentes BIM o ASES la forma en que los datos Jedi son almacenados en formato HDF5 donde los datos están almacenados de una forma jerárquica así que hay un grupo principal para cada transecto de AS cada AS contiene una serie de archivos relacionados con ese AS y pueden verlo al abrir el directorio del primer AS o BIM 0000 verán una lista de todos los diferentes conjuntos de datos que fueron recopilados en este AS ok entonces si abren otro van a ver la misma lista y pueden seleccionar los archivos o las capas que les interesa ok una vez que estén satisfechos con su selección entonces presiona done listo y luego presiona el rectángulo verde download data para descargar los datos esta herramienta enviará una solicitud de Jedi Subsetting Service el cual tomará los datos de origen y los recortará al área de interés incluyendo las capas que fueron solicitadas mantendrán los datos se mantendrán en formato nativo que es HDF5 ok así que si desean convertirlos a GeoJSON podrían ejecutar los archivos de salida a través del Jedi Subsetter para exportar los datos después a GeoJSON y otro punto más al ejecutar la solicitud de datos no aparecerán automáticamente recibirán un email notificándoles una vez que la solicitud se haya procesado y esa notificación incluirá enlaces para descargar los archivos HDF5 así que esos son los pasos para seguir al utilizar la versión 2 de Jedi en el servidor de Earth Data Search les recuerdo que esta grabación estará disponible en línea en las próximas 24 horas así que ustedes podrán repetir este ejercicio a su propio ritmo otra cosa que será nueva con la versión de 2 de Jedi es que estamos trabajando en la integración de datos L1B L2A y L2B de la versión 2 en Appears Appears es una herramienta en línea para acceder y procesar y visualizar productos de datos geoespaciales incluyendo otros datos con los que pueden puede que ya conozcan como datos MODIS VIRS Ecostress Landsat y algunos modelos de elevación digital el plan es poder extraer datos de Jedi sobre un área de interés lo que significa que definirán su región de interés como por ejemplo aquí donde dibujé un polígono sobre las colinas de Dakota del Sur y luego seleccionan el periodo de tiempo que les interesa y el producto o productos específicos de Jedi que les gustaría extraer el plan también es ofrecer diferentes grupos de datos de Jedi por lo que podrán seleccionar todas las capas o capas específicas para enfoques diferentes como el mapeo digital de elevación o el mapeo de vegetación y también podrán extraer subconjuntos de acuerdo a ASES o BEAMS específicos podrán extraer Jedi en un sistema de referencia de coordenadas geográficas simple o podrán proyectar los datos en una proyección diferente así que APPEARS exportará los datos de Jedi en forma NetCDF4 con subórbitas que cruzan la región de interés todas en un solo archivo NetCDF4 para ciertas capas como la elevación derivada de Jedi que ven aquí podrán graficar la información a través del tiempo y variables categóricas y para también variables categóricas y capas de calidad habrán gráficos de barras que representan la distribución de valores y lo que esos valores realmente significan así que luego como cualquier solicitud de APPEARS el resultado de la búsqueda incluirá estadísticas resumidas en formato CSV y los archivos de salida en formato NetCDF4 así que estén atentos de la versión 2 de Jedi la cual esperamos tener esos datos en APPEARS pronto después que se abran al público que sean accesibles al público lo último que quería mostrarles hoy es la página de aprendizaje electrónico todos los materiales de aprendizaje electrónico para Jedi se pueden encontrar en el enlace proporcionado estos incluyen cosas como una grabación de un seminario web de Jedi previo y también una serie de tutoriales introducción a Jedi L1B L2A y L2B en Python Jupyter Notebook que pueden usar para explorar cómo comenzar a trabajar con datos Jedi en Python de una manera más práctica y de un modo interactivo Terminaré hoy con una diapositiva de contacto del LP DAC lo primero que quiero señalar aquí es el servidor de listas en la parte inferior así que si desean saber cuándo se lanza la versión 2 de Jedi cuándo se agrega a Peers y cuándo comenzamos a trabajar en cualquier otro material de aprendizaje de Jedi suscríbanse al servidor de listas además si tienen alguna pregunta sobre Jedi al comenzar a trabajar con los datos en particular menos tipos de preguntas sobre acceso a datos pero preguntas basadas en la ciencia no duden en publicarlas en el foro Earth Data de la NASA es posible que hayan otras personas con preguntas similares así que se han creado cuentas para algunos de los miembros del equipo científico de Jedi para que puedan responder a sus preguntas de Jedi ahí gracias a todos por su tiempo y ahora comenzamos el periodo de preguntas y respuestas tenemos en línea a Cole Creeble y también a un miembro del equipo de científicos de Jedi para contestar sus preguntas ok entonces además de comenté que había un miembro en realidad tenemos dos miembros del equipo científico de Jedi el doctor John Armstrong y la doctora Michelle Hofton además de Cole que los tres estarán contestando sus preguntas así que lo que haremos ahora es hemos recopilado las preguntas que ustedes han puesto en el chat en un documento un Google Doc y eso aparecerá en sus pantallas pero antes de comenzar aquí están nuestros contactos si tienen alguna pregunta por favor me pueden contactar a mí o a otros miembros del equipo que ven aquí y si no podemos contestar sus preguntas directamente se las haremos llegar a las personas los miembros del equipo de Jedi ok entonces antes de comenzar quisiera ya que tenemos a los dos miembros del equipo de Jedi quisiera que cada uno dé una pequeña introducción para que el grupo los conozca so John si pudiera introducirse al grupo John Armstrong es John Armstrong de la Universidad de Maryland co-lead de la Jedi Level 2B Canopy Cover y Vertical Profile Product y también el Level 4A Footprint Biomass Product y trabajo en un montón de problemas de calibración y validación relacionados con la misión de Jedi Ok entonces el Dr. John Armstrong está en la Universidad de Maryland es parte del equipo científico de Jedi como mencioné específicamente ha estado involucrado en el producto L2B que es la cobertura del dosel y también con el producto L4A que es la biomasa a nivel de huella y finalmente también está involucrado en actividades relacionadas con la calibración y validación de los datos Entonces la autora Michelle Hofton Michelle would you like to introduce yourself please? Yep Hello My name is Michelle Hofton I'm from University of Maryland College Park I'm in charge of the Jedi L2A data products that's the topography and height products so that's the waveform interpretation to pull out these different ranging points I'm also the science league for NASA's ELVIS facility where we take a lot of the information that we've learned there in the airborne environment and apply that to Jedi Great thank you entonces la doctora Michelle Hofton es está en la Universidad de Maryland en College Park y está involucrada es miembro del equipo científico de Jedi involucrada con el producto L2A que es el producto relacionado con topografía y la altura de la vegetación y también la interpretación de esos retornos de onda completas y también es la la persona encargada en la parte de ciencia de Elvis Elvis es un LIDAR aéreo de la NASA así que muchas gracias y bienvenidos a John y a Michelle así que lo que haremos ahora entonces es comenzar con la lista de preguntas y también a medida que tienen preguntas por favor escríbanlas en la ventana del question así que comenzamos con la primera y por favor sean un poquito pacientes porque vamos a estar haciendo traducciones del español al inglés al español ok pregunta número uno se puede utilizar Jedi para monitorear cambios en áreas forestadas can you use Jedi to monitor forest cover changes or literally changes in forested areas Jedi is a sampling mission not a mapping mission to look at changes in forest cover we rely on fusion with other satellite imaging data sets so for example estimates of forest extent and associated change in carbon stocks are being produced by fusion of Jedi with the Landsat time series but also other satellite imaging data such as what we get from imaging SAR areas of vegetation clearing disturbance map with Landsat can be compared with co-located Jedi HEP above ground biomass estimates to estimate the carbon stock change conversely we can substitute space for time and also estimate carbon sequestration in vegetation regrowing after disturbance ok entonces lo que nos indica el doctor Armstrong es que la misión de Jedi no es un sensor que mapea muestre acuérdense toma muestras ¿no? en la superficie terrestre así que para ver cambios en la cobertura terrestre ya sea la extensión del bosque o cambios en el almacenaje de carbono se utilizan se fusionan otros datos como por ejemplo datos de Landsat o de radar de SAR para ver indicadores o estimaciones de la biomasa por ejemplo o el secuestro de carbono en la vegetación se utilizan este tipo de fusiones pero con lidar se pueden también ver nada más con lidar se pueden ver digamos cambios en la vegetación ya sea la regeneración de la vegetación después de algún evento ya sea de reforestación o sea un evento humano o un evento natural donde comienza la vegetación tiene una recuperación natural ok la segunda pregunta dice yo vi una pregunta sobre un pdf debajo puedo encontrar un enlace al Jedi Spatial Quering and Subsetting Quick Guide so I saw a question regarding a pdf can I find a link to the Jedi Spatial Quering and Subsetting Quick Guide entonces la respuesta es que aquí está el enlace lo hemos puesto en el documento pero está solamente en inglés está disponible solamente en inglés ok la tercera pregunta existe script en R para el Jedi Subsetter is there an R version for the Jedi Subsetter no desafortunadamente no hay una versión disponible en R no he usado este paquete personalmente pero yo sé que hay un paquete R para trabajar con Jedi se llama R Jedi y puede aprender más en este enlace aquí muchísimas gracias ese es Cole Creeble respondiendo a la pregunta número tres gracias Cole ok entonces seguimos a la siguiente pregunta la data que se tiene y que creo es muy importante conocer en Jedi el nivel 2b level ok está descrito en algún documento como un metadato si es el caso donde podría conseguirlo ok so the data that's described here specifically the level 2b is that described in any sort of document like a metadata and where can I have access to it a a a a y los datos se llaman metadata en inglés puede encontrar en los archivos de Jedi HDF5 también hay un archivo se llama .met XML archivo que contiene alguna información también metadata sobre la colección de Jedi puede encontrar en los sitios de web sobre cada producto y hay un ejemplo aquí y también puede encontrar en NASA's EarthData Search Client o también usando NASA's Common Metadata Repository Excelente ok la siguiente pregunta la número cinco hay datos disponibles de Jedi para la Amazonía are there Jedi data available over the Amazon si hay muchos datos disponibles sobre la Amazon Amazonía y también hay datos entre cerca 50 más o menos grados norte y sur muy bien pregunta seis al hablar del parámetro Z en la tabla de atributos de QGIS de los archivos GeoJSON se explicó que se multiplicaba la celda por cinco esa parte no me quedó clara a qué corresponde el valor de cinco so when talking about the z parameter in QGIS in the attribute table it was explained that the cell was multiplied by five could you please clarify why you were multiplying by five si no me recuerdo la palabra para units pero cinco corresponde a units en metros a la altura de la observación y por ejemplo cover z three o tres corresponde a cover a la altura de quince metros ok excelente muy bien gracias pregunta siete en el visor 3d se observaron algunos puntos en crestas que parecían tener una elevación muy baja o irregular con relación a los puntos anterior y posterior cómo podemos calcular el error en elevación de los puntos so in the 3d viewer some points were observed on the ridges that appeared to have very low elevation even irregular in relation to the previous points how can we calculate the error in the elevation of the points no estoy seguro que entiendo la pregunta pero allá demostramos los datos de altura de vegetación no de elevación allá sí y nada más para añadir en esa cresta donde se vieron esos cambios en elevación en la vegetación eso era por cambios en la misma vegetación no no era algo irregular simplemente era porque había una transición en altura misma de la vegetación en esa área y exactamente gracias er pregunta 8 para el producto elevation and height metric data global footprint se realizó por parte de la NASA alguna validación de los resultados para saber si la altura dada por este producto es cercana a la altura de la vegetación so for the elevation and height metric data global footprint product was there any validation carried out by NASA to know if the height provided by this product was close to the actual height of the vegetation yes we do that on an ongoing basis we have an extensive database of airborne laser or lidar data sets that we've collected using the Elvis instrument and commercial ALS sensors and we routinely compare the JEDI data against the results from these airborne sensors and we're able to validate and improve the algorithms as the mission goes on ok entonces nos indica Michelle que definitivamente hay todo un programa de calibración y validación de los datos y regularmente se están validando los datos se utilizan láseres y lidars aéreos comerciales y constantemente se están haciendo estas comparaciones entre los datos lidar aéreos y los de JEDI para no solo validar pero mejorar continuamente mejorar el producto pregunta 9 nos señaló sobre un modelo de elevación digital de la NASA donde podemos accederlo so you talked about a NASA DM where can we access it si la de NASA puede encontrar aquí en este enlace y también está disponible en APIRS aquí en el otro enlace en el documento ok muy muy bien pregunta 10 cuáles son las ventajas de usar JEDI con altura de vegetación comparado con ISAT 2 what are the advantage of using the JEDI vegetation height compared to ISAT 2 I think the easiest answer to that question is JEDI was designed specifically to measure vegetation height and structure and that includes beneath the densest canopies so we designed it to have enough laser power so that we can see the ground structure beneath those dense canopies and then measure canopy height I think that it's important to use both data sets just to be aware of their limitations of each and I think the advantage for JEDI is that we can measure the dense canopy heights in the densest canopies okay entonces nos indica Michelle que la misión JEDI fue específicamente diseñada para estudios de vegetación y para medir la altura de la vegetación y la estructura entonces y para ver debajo de el docel de la vegetación y poder ver el suelo así que el láser de JEDI el que utiliza fue diseñado específicamente para este tipo de estudios que nos indica que es importante poder hacer comparaciones entre los dos pero la ventaja es que JEDI fue específicamente diseñado para estudios de vegetación de la estructura de la vegetación ok la pregunta número 11 han evaluado la precisión de la altura del dos elevada por ISAT 2 versus JEDI have you evaluated the accuracy of canopy height between ISAT 2 and JEDI 2 the short answer for that is that research is currently ongoing I mean a key interest to us for ISAT 2 is that it provides mapping where JEDI is unable to particularly north of 51.6 degrees in the boreal vegetation zone so we do have one project where we're comparing JEDI and ISAT 2 with overlap in the boreal region so we can understand how comparable our mapping how transferable our mapping approach with JEDI is to the boreal using ISAT 2 great nos indica John que ahorita hay estudios que están haciendo este tipo de comparaciones acuérdense que ISAT 2 tiene una cobertura global incluyendo los polos mientras que JEDI está limitado en sus observaciones no observa los polos así que ahorita hay estudios de comparación donde hay tantos datos de ISAT 2 como de JEDI para evaluar cuáles son las diferencias específicamente estos estudios se están llevando en las regiones boreales perdón hago una aclaración los estudios están comparando están siendo comparados en áreas donde hay datos tanto de los dos para determinar qué tan buenos son los datos que están generando ISAT 2 sobre las regiones boreales ya que JEDI no puede observar esas regiones pregunta 12 JEDI versión 2 también estará disponible en Earth Data Search o solo en el LP DAC si claro versión 2 estará disponible en Earth Data Search y también del LP DAC muy pronto super pregunta 13 ¿qué tanto puede afectar las condiciones climáticas como nubosidad en el trópico la precisión de la información capturada? So how much can the weather conditions such as cloud cover in the tropics affect the accuracy of the information? Jered no puede adquiere datos a través de los nubes pero puedes filtrar las observaciones nublados usando los datos de calidad I don't know John or Michelle if you guys had anything to add to that if it's in addition to what you've already said you know the JEDAI signal can be partially included by clouds we can still get some of that signal from the land surface it's just the signal to noise will be lower and so the quality of the measurement will correspondingly be lower but yes it can affect the signal strength okay entonces John nos indica que algunas veces dependiendo de la las nubes pueden completamente bloquear la señal o también la señal si puede penetrar las nubes más delgadas pero la intensidad de la señal va a ser bastante menor en esos casos ok la pregunta 14 con jedi versión 2 cuánto de precisión es para el dm 30 centímetros las curvas de nivel para usar en ingeniería a s realmente no sé qué es ingeniería a s ok so with jedi version 2 what is the accuracy for the dm what is the accuracy needed for the dm 30 centimeter contour lines oh this question I'm sorry it's not clear so let's skip no estoy clara tal vez si la persona que escribió esta pregunta puede aclarar que es a s pregunta 15 cuál es la cobertura espacial a nivel global para un sector de argentina en earth data search aparece que no hay datos so what is the global spatial coverage for a section of argentina in earth data search it appears that there is no data si otra vez hay datos entre cerca 50 grados norte y sur y si este es el problema con la versión 1 no puedes encontrar usando un región de interés en earth data search client necesitas usar el jedi finder para buscar los datos sobre argentina pero puedes usar earth data search para buscar los datos con versión 2 so so with version 2 you will be able to search spatially in earth data search client for a place like argentina but not currently with version 1 ok así que podrán hacer estas búsquedas con earth data search una vez que la versión 2 de los datos estén disponibles ok la pregunta número 16 se puede obtener variación de espesor de nieve para zonas glaciares y la variación de nivel de agua en lagunas ok is it possible to obtain snow thickness variation for glacial areas and water level variations for lakes and lagoons if so would it be better to use the jedi level 2a product yes I think the jedi 2a product would be the best product to use for that I think if assuming that the jedi coverage is good enough for the study area I think these would be very interesting comparisons and perhaps a comparison to an existing data set or DEM to get a different tempo resolution would be interesting too ok entonces nos indica Michelle que los datos de L2A serían definitivamente el producto el mejor producto para usar para este propósito y asumiendo que Jedi tenga suficiente cobertura sobre el área de interés esto sería una interesante comparación y tal vez compararlo con otros datos para obtener diferentes resoluciones temporales pregunta 17 es posible encontrar relaciones entre los datos o correlacionar the Jedi con set de datos de precipitación o interpretarlo como una medida de deforestación para cuencas de alta tasa como el Amazonas ok 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 it possible to find a relationships between the data so correlations of Jedi data with precipitation data for example or interpret it as a measure of deforestation for high rate watersheds like the Amazon I can try to answer this question I mean it is possible to use Jedi like I answered earlier use Jedi in combination with satellite imaging time series such as Landsat to quantify the carbon stock changes associated with deforestation and subsequent regrowth I'm not completely sure about the question about correlating Jedi with precipitation data sets but there are people on the Jedi science team that are looking at Jedi height measurements and seeing if there's a relationship between maximum potential height and maximum rainfall or annual average rainfall those types of scientific questions all right thank you okay entonces nos indica John que como había mencionado anteriormente Jedi puede ser combinado con otros datos otras otras series en tiempo de otros datos como por ejemplo Landsat para ver cosas como deforestación digamos o el cambio en el almacenaje de carbono debido a deforestación nuestras está completamente seguro sobre la correlación específica que preguntaron aquí pero sí nos indica que hay miembros del equipo científico de Jedi que están investigando las correlaciones entre la altura de la vegetación con la cantidad de lluvia anual ok entonces la pregunta 18 hasta cuando va estar operativa la misión tengo entendido que van intentar alargar la misión si es posible mantener el sensor en la estación espacial internacional ok so until when will the mission be operational I understand that they will try to extend the mission if possible to keep it on the ISS we're currently in the process of requesting an extension until mid 2023 so we hope to stay up as long as we can ok entonces la misión ya está en el proceso de extender la misión así que se espera que se extienda hasta mediados del 2023 pregunta 19 ¿es posible relacionar los datos de Jedi con firmas espectrales de especies vegetales? ¿es posible relacionar Jedi a las especies de plant species? ¿es posible que se ok esto probablemente sería difícil utilizando solo datos de Jedi pero combinándolo con datos de otros sensores es posible que se pueda? La pregunta 20 ¿los datos Jedi qué error en altura podemos esperar obtener respecto al terreno y respecto a la altura de la cobertura del docel que intenta estimar? So ok so with the Jedi data what height what error in height can we expect to obtain with respect to the terrain height and the vegetation height ok so from comparisons to airborne ELVIS and ALS data we see an elevation and height accuracy in the 2 to 3 meter range a large part of this is horizontal geolocation error the fact that canopy height varies over very short scales these numbers will improve as waveform processing and the footprint horizontal geolocation accuracy improves the waveform itself is geolocated to an accuracy of about half a meter but the shot to shot range precision over flat ground or water is on the order of a few centimeters ok entonces de las comparaciones que se han hecho con elvis que el air aéreo que se usa para validar los datos se ve que se han encontrado un rango de 2 a 3 metros para la elevación la elevación RH 98 que es la elevación del terreno ok entonces una gran parte de esto es un error de geolocalización horizontal y el hecho que la altura de la vegetación varía en escalas muy cortas pero estas mediciones mejorarán a medida que mejora el procesamiento de las formas de onda y la precisión de la geolocalización horizontal de la misma huella. la des repetidas la forma de multitarea la precisión degee la precisión de aComment esto el persona que se han hecho con el tiempo de la medición de 0.3 a 0.5 metros lo cual mejorará en versiones futuras ahora la cisión de la decisión de de alcance del disparo de disparo a disparo sobre el terreno es del orden de solo un par de centímetros. All right. El muestreo, en la pregunta 21, ¿el muestreo de Jedi puede usarse para medir datos morfológicos de los ecosistemas? Y si es así, ¿qué incertidumbres se derivan? ¿Can Jedi sampling be used to measure ecosystem morphological data and what are the uncertainties? I think if we define ecosystem morphology in terms of variation in vertical structure and variation in topography, Jedi sampling can be used to measure that, acknowledging its sampling mission. The uncertainties, I would just echo what Michelle just outlined in relation to the 2-3 meter current accuracy of height estimates from Jedi, RH-98 specifically. Entonces, nos indica John que si es que hablas de morfología relacionando la variación en la estructura y topografía, entonces Jedi sí puede usarse para este tipo de cosas. O sea, los muestreos de Jedi pueden utilizarse para este tipo de enfoques. La incertidumbre es lo que había mencionado en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, que es de alrededor de 2 a 3 metros la incertidumbre en la elevación del terreno. Pregunta 22, ¿puedo evaluar el contenido de humedad o situaciones de estrés hídrico en la vegetación con Jedi? ¿Can I evaluate moisture content or water stress in vegetation with Jedi? I think the answer is not directly. Looking at changes at the footprint level is very difficult because Jedi does not have a repeating orbit. However, our Level 2B product does produce vertical profiles of canopy cover and plant area index and those measures are sensitive to changes in vegetation condition associated with drought stress, for example, where there can be a reduction in PAI. So it's any evaluation would need to be indirect and how well it can be done is subject of research. But combining with other instruments from other sensors such as ecostress may provide a pathway to do that. Ok, entonces no se puede hacer directamente pero el producto L2B que es la cobertura vertical es es sensible a las a las condiciones de la vegetación ¿no? Entonces esto incluye a sequías pero todo esto debe ser evaluado y tal vez al combinarlo con otros datos como datos de ecostress que es otro sensor en la estación espacial que mide la evapotranspiración entonces puedes evaluar el contenido de humedad pregunta 23 en la demostración cuando filtras los datos conforme a su validez estos datos faltantes se deben a una condición local cuando el sensor pasaba por esa área o una interferencia o error del sensor propiamente en la demo cuando filtras el datos según su validez 0 o 1 ¿es esto missing data debido a una condición local cuando el sensor pasaba por esa área o a una interferencia o error del sensor itself? En este ejemplo creo que los datos faltantes o malos se deben a un señal menos fuerte debido a las nubes como he hablado y otra condición o debido a otra condición de la atmósfera pero hay algunas razones por un dato faltante o malo y puede encontrar más en la guía de usuario disponible aquí en este enlace en sección 6 Ok la próxima pregunta 24 ¿los datos de Jedi son muestras lineales de alturas? Es decir ¿es posible realizar un modelo 3D de un área completa sin solo de las muestras lineales a partir de las órbitas que cruzan el área? Ok only from the linear samples from the orbits that cross the area Yes I think that's a very interesting and exciting application for Jedi this would be very I think easy to do with the higher latitude areas where the Jedi coverage is particularly dense because of the nature of the orbit and in fact it might be dense enough that you might be able to track 3D changes in structure over time Ok Entonces dice que Michelle nos indica que que sí que en particular en las latitudes más altas en áreas en latitudes más altas donde la cobertura es más densa y esto se da por la misma órbita de la estación espacial en algunas áreas tal vez sería posible determinar cambios tres dimensiones en estructura a través del tiempo si es que la cobertura es lo suficientemente densa Pregunta 25 ¿Qué precisión tiene el posicionamiento de las huellas de Jedi? ¿La localización es precisa? How accurate is the positioning of the Jedi footprints? Is the location accurate? In the release one data the Jedi the mean geolocation error is on the order of 20 to 25 meters at one sigma in the release two data which will be available very soon it's on the order of it's around 10 or 11 meters so factor of two improvement okay entonces con los datos del nivel uno el errores de 20 a 25 metros o sea un sigma y los datos de la versión dos son sorry the version two you're talking about version one and version two right yeah correct so there's a factor of two improvement between version one and two yeah así que disculpen no no nivel uno los datos de la versión una tienen un error de 20 a 25 metros los de la versión 2 un error de 10 a 11 metros así que un factor de dos mejorados por un factor de dos pregunta 26 ¿hay alguna página que tenga investigaciones realizadas con jedi o ISAT 2 is there a page that has research done with jedi or ISAT 2 or research posted about science with jedi or ISAT 2 si hay algunos ejemplos aquí en los enlaces y también en el sitio de web de jedi y en john no estoy seguro de ISAT 2 but john or michelle do you guys know i think ISAT 2 also has a website we could probably refer them to i just told them where jedi oh good yeah i can see that both the jedi and ISAT 2 missions have web pages that list publications we can post those here ok así que tanto las misiones jedi como ISAT 2 tienen sus propias páginas donde tienen una lista de las diferentes aplicaciones y esto lo pondremos aquí en el documento en línea pregunta 27 quisiera conocer cuál es el cambio mínimo detectado en Z con este sensor el error en Z puede ser de qué magnitud I would like to know what is the minimum change detected in Z in height with this sensor what is the magnitude of the error we're still investigating this question ourselves I think it's going to depend on the quality of the laser shots their density their delocation accuracy along with the nature of the change signature itself so I think that one is a TBD ok esto es algo que están explorando en estos momentos esta misma pregunta y esto totalmente depende de varios diferentes factores como los disparos del láser la densidad la la geolocalización y la la misma la y el cambio mismo en la en la señal pregunta 28 para fines de supervisión de la calidad y estado de los cultivos regionales sería grandioso utilizar los datos yarae sin embargo sería posible conocer con estos sistemas los cambios en biomasa vegetal por ejemplo deshidratación que otra información además de las alturas del docel podemos extraer acerca de la vegetación escaneada ok so in order to monitor the quality and status of regional crops it would be great to use jedi data would it be possible to know the changes in plant biomass for example dehydration or drought what other information besides canopy heights can we extract about vegetation ok jedi is not designed for the measurement of crops or non woody vegetation or more generally near ground vegetation in these sort of short statured canopies it can be very difficult to separate the canopy and ground signals to answer the second part of the question jedi does provide estimates of canopy height but it also provides estimates of canopy cover planetary index and their vertical profiles finally we also use those measurements to provide estimates of above ground biomass density but these are focused on woody vegetation ok ok así que jedi no está diseñado para medir vegetación no sé si el término correcto en español pero no leñosa o sea que no contiene madera o vegetación que es muy baja está está diseñada a medir vegetación densa y alta maderas digamos así que además de la altura de la vegetación yera y proporciona estimaciones de la cobertura de del docel el índice de área foliar y sus perfiles verticales al igual que la densidad de biomasa aérea y esto todo se centra en la vegetación leñosa lo que en inglés le llaman woody vegetation ok la siguiente pregunta la 29 de acuerdo a la vida útil de la misión será posible tener la precisión necesaria con estos datos y detectar comportamientos de la vegetación mediante el análisis de señales ok so according to the lifespan of this mission will it be possible to have the necessary precision with this data to detect the change behavior of vegetation through the analysis of signal such as Fourier or wave spectra yes so that the level 1b data contains the geolocated waveform itself and there's enough information in there that users should be able to apply or develop new waveform interpretation algorithms that are specifically tailored for these purposes we apply standard processing algorithms to the level 1b data and those results are contained in the level 2 files and we hope that it will be possible to use these parameters to detect changes over time ok si definitivamente los datos del nivel 1b contienen los datos de retorno de forma de onda los full waveforms geolocalizados y esto es suficiente información para que el usuario pueda aplicar o desarrollar nuevos algoritmos de interpretación adaptados para sus propios fines así que nosotros el equipo de GERI aplica algoritmos de procesamiento estándar a los datos L1b y los resultados están en los archivos L2 así que se espera que sea posible utilizar estos parámetros para detectar cambios en el tiempo ok entonces y creo que esas son todas las preguntas hay una más vamos a hacer una última contestar una última pregunta so one last question that was posted I will write it in the chat box in the document ok es que no había actualizado mi documento así que no había visto las las preguntas nuevas que que entraron ok so la pregunta 30 al ser un lidar de onda completa es posible que el muestreo de Jedi se pueda usar para estudiar la continuidad vertical de la vegetación y analizar el modelo de combustible de la misma hay estudios de Jedi para prevención de incendios ok so given that Jedi is a full waveform lidar is it possible that Jedi sampling can be used to study the vertical continuity in vegetation to analyze the amount of burnable biomass that there is so basically are there studies to use Jedi to identify wildfires areas at risk for wildfires I think yeah I think Jedi data height and vertical profile data have a lot of applicability to estimation of fuel loads and fire risk I can't think of any publications off the top of my head but we can certainly follow up after the webinar and list some there has been a lot of work by the US Forest Service in particular but as the person who posed the question said Jedi is a full waveform instrument it does measure the full vertical profile of canopy cover giving an indication of the total biomass in that area but also it's vertical distribution which is useful for fire modeling ok entonces John nos indica que Jedi o sea está midiendo la distribución vertical de la estructura vertical de la vegetación al igual que la biomasa y todas estas informaciones son importantes y útiles al hacer modelaje de incendios y para identificar áreas en riesgo a incendios forestales y nos indica que esto es un área pues una aplicación muy interesante de Jedi definitivamente y que están trabajando con el servicio forestal de los Estados Unidos para ver este tipo de aplicaciones y y entonces con eso ya terminamos con las preguntas anything else we are done with the questions anything you would like to add cole john or michelle en closing gracias por venir a esta presentación hoy y gracias a erica por presentarla hasta luego ok muchas gracias thank you very much gracias john y michelle y también a todos los participantes por sintonizar hoy día por todas las preguntas y obviamente todo el entusiasmo así que recuerden que estaremos nuevamente en línea a la misma hora el próximo martes las últimas dos sesiones estarán enfocadas en la fluorescencia solar induces solar induces fluorescence así que cualquier pregunta que tengan me pueden enviar un correo electrónico y como mencioné también si no puedo contestarla se las haré llegar a las personas del equipo de jedi o de isat 2 así que bueno muchísimas gracias deseándoles un buen día y hasta el próximo martes hasta luego y finalmente gracias por supuesto muchas gracias al equipo de ARSET que han trabajado muy duro para que este seminario en línea sea una realidad especialmente a David Barbato por las traducciones por todas las traducciones hasta luego a todos